Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Mundial de Brasil en Pro Evolution Soccer 2014. Bueno, como sabéis, este año es el Mundial y he querido adelantarme yo aquí en Pro Evolution para jugarlo, para compartirlo con todos vosotros. Y como podéis ver, lo he hecho exactamente igual, los mismos equipos, los mismos grupos, vamos, para hacerlo lo más real posible. Como podéis ver, el equipo que me he cogido es España y vamos a dar un repaso para que veáis que está exactamente igual. En el grupo A tenemos a Brasil, Croacia, México y Camerún. Grupo B, España, Holanda, no veas con el grupo, Chile y Australia. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Grupo D, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra, Italia. Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia, Honduras. Grupo F, Argentina, Bosnia, Irán y Nigeria. Grupo G, Alemania, Portugal, Ghana, Estados Unidos. Grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia, Corea del Sur. Bien, como podéis ver, está exactamente igual. La verdad que me apetecía muchísimo jugar este Mundial y, por supuesto, compartirlo con todos vosotros. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, espérate, antes de ir al partido que jugamos contra Chile, os voy a enseñar las opciones generales para que veáis que, bueno, el nivel de partido está en el máximo, en leyenda. Duración de partido 10 minutos. Os iba a decir una cosa... Ah, sí. Antes de empezar, deciros, ¿qué os parece? De momento voy a jugar solamente un partido por cada vídeo. Porque en un principio, en los Mundiales, pues, se juega, o sea, no hay ida y vuelta, es solamente uno. Bueno, entonces, imaginaros que gano todos los partidos y juego, pues, a lo mejor, o subo tres partidos en un vídeo. Se acabaría muy pronto. A lo mejor, yo qué sé, imaginaros que nos eliminan. Pues, a lo mejor duraría dos vídeos. Entonces, no sé, como que es un poco rollo. Así que, de momento, tengo pensado de hacer un partido. Si veis que es poco, pues, lo pondré en dos partidos. ¿Vale? Pero lo más seguro es que lo hagan uno. ¿De acuerdo? Más ganar por eso, para que dure un poquito más, para que sea ahí más emocionante. Pues nada, vamos al primer partido del Mundial de Brasil. Vamos a ver si lo podemos ganar. Aunque sea virtualmente, sería el segundo. Bien. La verdad es que tiene muchas ganas, ¿eh? Cada cuatro años, pues, juego un Mundial, pues, con los colegas. Y la verdad que, no sé, me gusta mucho jugar con las selecciones. ¡Saludos, Carlos! ¡Y Maldini! Bueno, partido complicado, ¿eh? La verdad que todos los partidos aquí en la... En la... La de esto, coño. Bien, bien, bien. En el Mundial son complicados. Ahí estamos. Balón para España. Pique, pique con Arbeloa. Arbeloa se la pasa en corto a Iniesta. Iniesta, hacemos un cambio de juego hacia Fabregas. Fabregas, pero la recorta de Chile, que es más solo. ¡Madre mía, esto que es! ¡Que está solo! ¡Vamos, Busquets! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 Casillas! ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué hacía ahí ese solo? Bueno, como empieza la fiesta, ¿eh? ¡Vamos, Casillas! ¡Bien! Arriba. Hacia Villa. Villa con la bola. Vamos, continuamos. Pasa la que en corto. Bien, Fabregas. Mira cómo se va por la banda. ¡Ay, Arbeloa! ¿Qué puede? Bien, bien, bien. Continuamos. Vamos a Arbeloa. Mira aquí, pasa en corto. ¡Oh, Villa está con Iniesta! ¡Qué bonita jugada, tío! Pero Iniesta, gírate, culiga. ¡No haga ese estaconazo! Bien, recuperamos. No. No recuperamos. Vale, vale, vale. No estamos jugando nada mal, ¿eh? Estos primeros minutos. Vamos, ahí. ¡Qué bien presiona Xavi! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Cómo juega España! Vamos, continúa con la bola, tío. Pero no están fuera de juego. Vamos, venga, va. Arriba, vamos. A por ellos. ¡Oye! Bien, nuestra... Lo que pasa es que un delantero no me gusta. Un solo delantero como que no. Como que no él... Va presionando, chicos. Venga, va. Con dos cojones. Partido complicado. ¡Vamos! Bueno, tío. ¿Cómo empieza la fiesta? ¡Madre mía! ¡Vaya pase! Ni el primer partido. Ni de rondas. Vale. A ver, con tranquilidad. Queda muchísimo por delante. Vamos a ver. Sergio Ramos. Arbeloa. Vamos, Busquets. Contra con la bola ahí. A Chablonso. ¡Chablonso! ¡Oh, qué patadón, tío! ¡Vaya patadón, colega! Vamos a ver. Iniesta. Bien, bien, Iniesta. Vamos a Chablonso ahí. ¡Oh, tío! ¡Vaya pase más malo! No me gusta nada con la defensa de España, tío. Está muy adelantada, ¿no? Vamos, Piqué. Vamos, Piqué ahí. ¡Oh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy! Ya verás tú. Ya verás tú. Bien, Arbeloa. Bien, Piqué. Vamos, Xavi. Mira qué pasa ahí hacia Fábregas. Vamos, Fábregas. ¡Oh! Bien, 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 bien. Continuamos. Pásalo, pásalo. Pásalo en corto aquí. Bien. Centramos. Se centró ahí hacia... ¡Me complo! ¿Qué haces, tío? ¡Y Iniesta! Ah, no, estaban fuera de juego. Pero, tío, vaya chute. Venga, vamos. 1.22. Estamos jugando bastante bien. Balón nuestro. No. ¡Eh! Vamos, Jordi Alba. ¡Hostia! ¡Vaya meneo! ¿Piqué? Bueno, que se lo va. Bien, Casillas. Bien, bien. Es que no quiero meter una segada porque después... Tarjeta roja, seguro. Ya, Xavi. Aquí en corto hacia Iniesta. Iniesta, Villa. Vamos, Villa. Vamos presionando, joder. Vamos que nos centre. Nuestra. Bien, Piqué. Menos mal que Piqué. Es alto. La chavilla con la bola. Pasa que corto. Iniesta. En altiquita. Acabamos. Oh, que pase hacia Fábregas. Vamos, Fábregas. Que corre. Vamos, continúa. Señor. Continuamos. Continuamos. Pasamos. Chutamos. Pero, tío. Gol. Joder, macho. La que hemos liado ahí. Joder. Dos días para chutar. Y dándole al botón. Bien, bien. Ahí empatando. Me gusta. Bien, chicos. Minuto 32. Pa lo tenemos. Joder. España tiene un equipazo, eh. No podemos perder. Y empatar. Hay que agarrar sí o sí. Repa. Bueno, cómo nos menean, tío. Bien. Bien, Chutet. Vamos, que así ya. Pero, tío. Pero, ¿qué pasa con los fallos? Pero, ¿esto qué es? ¿Pero qué me cuentas con eso? ¡Hasta puta! Eso no me lo esperaba yo, tío. Joder. Casillas, que tiene un 90 y pico seguro ahí en portería. Mératela. Bueno, nada. No, no, no. A esos pases no. De verdad. Bien, bien, bien. Recobramos bola. Vamos, Iniesta. Iniesta de mi vida. A ver si podemos empatar antes del descanso. Ya me cuesta meter un gol aquí en Leyenda. Ya con Vargas. ¡Oh! Bien, Árbeloa. Vamos arriba, chicos. Minuto 44. Fabregas con la bola. Un de las Fabregas. Y aquí, ¿cómo se va? Villa. ¡Villa! No. Tropita. Vamos. Pítalo ya. Pítalo ya. Pítalo ya. Va. Nos vamos al descanso. Con 2 a 1. Vaya cantada de Casillas. Pero vaya cantada. Está empanado este. Está muy empanado. Vamos a ver qué tal este segundo tiempo, eh. Tenemos que... ¡Epa! Que ganar. Vamos Villa con la bola. Allá, ¿cómo continúa Villa? ¡Contina Villa! ¡Contina Villa! ¡Chutamos! ¡Uy! Madre mía, cómo continuamos ahí, eh. ¡Millard, Beloa! Mira, Xavi. El corazón del equipo de España. Mira, Fabregas. Ahí está. Iniesta continúa. Vamos, Iniesta. Vamos, Iniesta. Mierda. Me lié. Me lié. ¡Oh, qué buena! ¡Centramos! ¡Joder! Vamos aquí Busquets. El corto. ¡Mierda! No, cuidado. Bien. Recuperamos bola. Va, que lo tenemos. No. No, no lo tenemos. No lo tenemos, tío. Así no, no lo tenemos. Venga, Jordi. Vamos. Presiona. No, no. Cuidado con paredes. ¿Qué continúa? Bien. Bien, Piqué. Vamos. Corto. Vamos aquí. La de pase. Vamos, Fabregas. Vamos aquí. Corto. ¡Ah! Como me cuesta, tío. ¡Sí, señor! Vamos, Iniesta. Pasa aquí. Y Villa. Vamos, Villa con la bola. Pasa aquí. Corto. Vamos ahí. Vamos, Xavi. ¡Chuta! ¡Me cago en la puta, Xavi, tío! ¡Pero qué hiciste con tu vida! Venga, Xavi. Vamos, Villa. Venga, ahí a Fabregas. Venga, controla con la bola. Venga, Xavi. Vamos aquí en corto. ¡Vamos, Xavi! ¡Sí, Xavi! ¡Gol! ¡Xavi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Xavi! ¡Eres el corazón del equipo, tío! ¡Joder! Mira, Iniesta. Xavi. David Villa. ¿Qué pasa? ¡Ahí! Bien, 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 bien. Vale, de puta madre, joder. 2 a 2. 1,78. Vamos a hacer unos cambios, ¿no? Lo importante es que no nos... ¡Gol nuestra, nuestra! Bien, Jordi. Bien, bien, Villa. Villa, Villa con la bola. Continúa, Villa. Villa con la bola. ¿Cómo correr? Vale, vale, parada, parada. Pago la bola. Mira, mira, mira. Mira, mira aquí. El pase ese no... Como que no me ha gustado, pero bueno. Pero podemos recuperar bola. Mira, Xavi. ¡Mucho! ¡Madre mía, que pase! ¡No! ¡Fernández! ¡No, no, 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 no! ¡Fernández! ¡Casillas! ¡Madre mía, Casillas! ¡Vis el amo! Continúa Busquets. Pasa el quien corto. Bien, Villa. ¡Qué bonito, Villa! ¡Vamos! Busquets. Busquets. Pasa el quien corto. ¡Vis señor! ¡Villa con la bola! Bien, bien. ¡Oh, fuera de juego! ¡Cago en la puta! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Bien, Jordi! ¡Bien, bien, bien! Fábregas ahí hacia Xavi, Xavi. Sergio Busquets. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos ahí, hombre! Recuperando bola, tío. Presionando, como tiene que ser. Venga, que lo tenemos ahí embotellado a la peña esta. ¡Oyos a nosotros! Bien, Sergio. Venga, última jugada. ¡Vamos! Vamos arriba, Xavi. Xavi hacia... Diego Costa. ¡No, no, 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 no! Era buena intención. ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Hostia puta, tío! Ya verás tú. Ya verás tú la última jugada de Chile. ¡Vamos, Fábregas! ¡Vamos, Fábregas! ¡Bien! ¡No hay nadie, tío! Bueno, acaba el partido. Dos a dos. ¡Uh! Partido complicado este, ¿eh? A ver. Croacia, tres. Camerún, uno. México, cero. Brasil, uno. Holanda, uno. Australia, cero. Chile, dos. España, dos. Japón ha empatado a uno con Grecia. Costa de Marfil, uno. Colombia, dos. Costa Rica, cero. Italia, cuatro. No lo veas. Inglaterra, cero. Uruguay, cero. Ecuador, cuatro. Honduras, dos. Francia, cero. Suiza, cero. Vale. Bosnia, cuatro. Nigeria, dos. Irán, cero. Argentina, uno. Portugal, empate con Estados Unidos. Gana, pierde. Contra Alemania. Argelia, tres. Corea del Sur, uno. Y Rusia empata a uno con Bélgica. Vale. Siguiente partido. Empate. Bueno, estamos ahí con un puntico. Bien. A ver si podemos ganar el próximo partido. Entonces tendremos cuatro. Y lo suyo sería ganar... Bueno, tenemos que ganar. Es que tenemos que ganar. No hay otra. Bueno, contra Países Bajos. Holanda. Partido complicado, ¿eh? Estrategia. Vamos a ver cómo está la peña aquí. Dejamos estar como está. De momento. Ahí yo creo que sí. Fábrega sin esta. Pero podemos poner... A ver. Podemos poner aquí a Silva. Es que Silva mata... Jesús no... Es que Jesús Nava es bastante bueno. Vamos a poner a Silva, va. 93. Vale, lo dejamos así. Para probar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En este partido que ha sido... Bastante jodido, ¿eh? Porque Casillas... La verdad que el cabrón... Ahí la ha cagado. La ha cagado completamente. ¿Qué cojones estaba haciendo ahí? Dejando pasar el balón. ¿Tú te crees? Bueno, vamos a ver si tenemos... Si podemos ganar a Holanda. La verdad que si ganamos a Holanda lo tenemos... Casi hecho. Lo tenemos casi hecho todo. Así que nada. Espero que os haya gustado este... Primer partido. Este primer vídeo del Mundial de Brasil. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Vamos con la bola. Pasa de aquí. Vamos. Mira aquí. Vamos. Continúa con la bola. Vamos Sergio. Es Sergio Ramos. Mira, mira, mira. Pasa de aquí el corto. Ciutafox. Gol. Puto. Vamos, mira. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Con el número...